Este león se llama el nene, pero no se dejen engañar por el nombre. ¡Qué tremendo nene! El señor que ahora va a arriesgarse es Melvin Kuntz, natural de California. Melvin es un buen chico, pero ha escogido una profesión que vamos, no se la envidiamos en lo más mínimo. Cuando el nene era un mero cachorro, le enseñaron el truco de buscar una cesta y llevarla a su tomador. Ahora tiene ya tres años y sigue realizando la hazaña como cuando era un simple cachorro. Imagínense ustedes enseñar a un león ya crecido a hacerse el muerto, pues eso lo ha logrado Melvin. Primero llama al nene para que éste se acerque. Entonces dispara un cartucho sin bala apuntando al nene entre ceja y ceja. Y el nene, perfectamente amaestrado, se echa al suelo y se hace el muerto. Pero la parte más emocionante de la acción no ha llegado todavía. Contengan el aliento porque esta pelea es cosa seria. Tenes una margen, perfecto. Ya es. ¡Gracias! 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 ¡Basta! grita Melvin y el nene cesa inmediatamente. Ahora que la lucha ha terminado se entregan a las delicias de la amistad, se abrazan estrechamente y a sus anchas. Muy bonito, pero nosotros, por si acaso, preferimos ser simples espectadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!